La cultura investigativa fue la temática del seminario brindado a los docentes de nuestra universidad. El objetivo principal era mostrar una metodología de la investigación formativa. La investigación formativa como parte de una cultura académica en el aula de clase y cómo hacer de la investigación una cultura universitaria fueron las temáticas trabajadas en el seminario ofrecido a los profesores de la especialización en práctica docente universitaria. El seminario fue orientado por el vicerrector académico de la sede central en Cúcuta, Jesús Ernesto Urbina, quien resaltó la importancia de ofrecer estos espacios a los docentes de nuestra institución. La temática básicamente desarrollamos el día viernes, en la noche, hicimos unos planteamientos generales de lo que es la investigación formativa y aterrizamos en el concepto del cambio en la metodología, en la pedagogía. El día sábado desarrollamos la actividad más hacia una reflexión de lo que la Universidad Quinocaña está desarrollando y asumir unos compromisos para un segundo taller que vamos a desarrollar más adelante, en la cual la idea es que traigan unos productos orientados a la preparación de sus clases para este semestre que va a iniciar. Es bastante exitoso que los profesores de la universidad, especialmente profesores de planta, el mismo coordinador académico, estén atentos a participar en este tipo de eventos, que lo que busca es que la universidad desarrolle una cultura de la investigación aplicada desde el salón de clase, que es lo que se conoce como formación investigativa. Hemos logrado una sensibilización, una concientización en torno al tema y hemos también podido encontrar que los profesores muchas veces desarrollan investigación formativa en el aula, pero no son conscientes de que están haciendo ese trabajo. Entonces el trabajo permite evidenciar, por un lado, que algunos lo están haciendo y otros interesados en cambiar su metodología de clase por una metodología más orientada a la investigación. Para los asistentes al seminario es de vital importancia que se desarrollen este tipo de escenarios en los cuales hay una actualización en el contexto pedagógico y nuevas herramientas para el ejercicio docente, en este caso concreto, en las temáticas investigativas. Bueno, el seminario desarrollado por el profesor Jesús Urbina, de la sede central, se constituyó en una propuesta muy interesante para los docentes de las especializaciones que la universidad desarrolla en estos momentos, toda vez que entra a suplir una necesidad sentida en relación con una formación conceptual en torno a la investigación en el aula. Pienso que este tipo de eventos se constituyen en un valor agregado para nosotros, para nuestro ejercicio como docentes, para nuestro trabajo, toda vez que nos está aportando herramientas que nos van a permitir encauzar el aprendizaje de los estudiantes. Este tipo de seminarios está encaminado a fortalecer la actividad docente y fue de total satisfacción para todos los participantes. El balance fue satisfactorio y se esperan nuevas fechas para hacer extensivo este tipo de actividades a todo el estamento docente de nuestra institución.